Y para la semana límite voy a estar con unos animalitos bien bonitos, son unos gatitos. Bueno, ahorita voy a estar ahí adentro con ellos y vamos a ver qué pasa. Bueno, y como les comentaba, estamos aquí ya adentro en la jaula, con estos gatitos bien bonitos. Oye, ¿y no son muy agresivos? Son tigres, tigres, pero están bien entrenados. Voy a estar con él, lo voy a acompañar y vamos a ver qué podemos hacer aquí adentro con estos gatitos bien bonitos. ¿Para atrás? No quiero ni voltear. Mira cómo está ese acostado. ¡Qué bonito! No es cierto que ese ya se enojó. Nada, no soy comida, no se por rico. Estoy en la playa, no tengo miedo, no se por rico. ¡Uy, bueno, es cierto! ¿Por qué me hacen esto? Esto fue lo que me tocó de la semana límite. Creo que superé mi reto y mi miedo, obligadamente, ¿verdad? Estoy aquí adentro, obligadamente. Gracias por habernos ayudado en este pequeño showcito. Chicos, están hermosos los gatitos. ¡Quiero uno! Pero sin dientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!